Chagaymi, Chaysegay, 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 Señor, Tú nos salvaste desde la opresión Y nos enseñaste a ver lo bueno de vivir, dueño de la verdad y del amor Chagaymi, Chaysegay, 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 Chay Señor, tú nos salvaste de la opresión Y nos enseñaste a ver lo bueno de vivir Dueño de la verdad y el amor Mi guía